Si quieren hacernos preguntas, bueno, nosotros nos ponemos en cuestiones muy puntuales, pero esta es la parte, y por eso les he mostrado el tema de los clientes, de inaugurar para los pueblos o las ciudades, para las radios, mientras que los clientes acá son las radios, fundamentalmente. Como ven, hay una garmeta de Moroso, que siempre las vas a tener, es allá, acela, aunque no tengas ninguna acela, porque siempre la acuera va a... Por suerte la mayoría de los clientes de Moroso habrá sido hace 2, 3 años, porque fuimos aprendiendo también que... Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo arrancar, cómo se arranca cobrando siempre antes de mandar los trabajos, porque si no aparece la garganta, es la recontra de llena. Esa garganta, si vos no cobras antes, sobre todo en los pueblos, no estoy diciendo que el pueblo no te paga, pero hay personas que son complicadas de cobrarles, no porque no tengan el dinero, sino porque son difíciles de cobrar. Sí, y después yo creo que los mismos 4 años, lo que empezamos a hacer también, mucho más, que antes no lo hacíamos, y que está bueno, que es la parte más frustrable, que es trabajar, empezar a tener, no ya al cliente, al dueño de la radio, de un pueblo, sino empezar a hacer cosas para Rosario, para un par de cosas que hicimos para Buenos Aires, ya más como productora, la parte está más, no sé si yo, un poco más de pecho con él, o no, porque depende, pero... Pero eso lo aclaramos, lo otro está siempre. Está siempre, esto es lo que decimos de... El interior, los pueblos están siempre, son clientes que los vas a tener siempre, porque van y vienen, pero están siempre. En cambio, si uno espera los clientes de Buenos Aires, de Rosario, las grandes empresas, las productoras, y tenés que esperarlos, o si no podés salir a buscarlos, porque no están siempre. Es cuando, nosotros trabajamos mucho en las partes de, cuando hay campañas políticas, ahí tenés un portal de trabajo grande, o cuando hay una empresa que, bueno, apostó en vos, y se empieza a desarrollar la campaña, y tenés varios meses de laburo. Pero no es algo que está todo el tiempo, eso va y desaparece vos por un tiempo. Por eso tenés que tener una base de clientes chicos, que son los que todo el tiempo intercambiás el trabajo. Claro, y mirá, lleva lo de, por ejemplo, el gobierno de Santa Fe. Que es una de las cosas que se van dando naturalmente. Nosotros empezamos a trabajar, no me acuerdo bien que fue lo primero que hicimos, con una persona, Mariano, que le encargo, que, digamos, hace música, música original para publicidades. Tiene un estudio, se dedica a eso, graba, o sea, con locutores y todo, y hace la música. Y viníamos a hacer un par de cosas con él. Hace cosa de dos años, más o menos. Bueno, se da la posibilidad, en realidad, fue cuando el gobierno de Santa Fe cambia la imagen, y que hasta cambia el logo, y por ahí el Santa Fe avanza. Y ese fue el momento. Bueno, entonces, como cambiaban la imagen, o sea, lo visual, el eslogan, también querían cambiar, cambiaban el locutor, porque querían tener una comunicación más coloquial, más natural, más cercana a la gente. Esa fue la idea. Y entonces nos pide este Mariano, a nosotros, que le pasemos un par de, o sea, nos pasa un texto, del gobierno de Santa Fe, que se yo, y que le mandemos posibilidades, demos, o sea, que algunos de los locutores que trabajaban con nosotros, acá en esto no entraban los que graban este de Córdoba, ninguno, porque tienen que estar acá en Rosario, porque la idea era grabar y tienen que estar acá. Entonces, bueno, nada, los chicos que, o sea, los locutores que grababan con nosotros, locutoras, que se yo, no, locutoras no buscaban, solamente locutoras. Y le mandamos voces. Pero no sabíamos, nosotros pensábamos que era para hacer una publicidad sola, porque suele ocurrir eso, que tenés que poder hacer una especie de casting, por no hacer la publicidad. Y, bueno, mandamos unas cuantas. Bueno, me sé yo, les gustó ver algunas, fueron a grabar. Y a la mía no le había gustado lo que yo había hecho, ¿te acuerdas? No le había gustado todo lo que hiciste. Lo había grabado, para el orden. En paz tenemos, tenemos la negra de un paz, que la podemos contar. Sí, pará. Entonces, la cosa que, ven, sé, era 21 de noviembre, hubo hecho una cosa así, y los que habían ido, no les había cerrado, algunas consteban, y qué sé yo. No vamos a ver nombres. Nada, y este acá le dice, pero escuchá, decida a Franco, a él que era un estudio, no lo hablábamos ni en otro estudio, el otro. ¿Por qué era que Franco, este, nada, puede andar, qué sé yo, porque por lo que me gustó buscando, todo, me revendió? Y, bueno, nada, le seguí yendo, les gustó, qué sé yo, y siempre pensábamos que era para grabar una sola publicidad, después cuando nos reunimos y todo, no, era para, para, usar la voz de todos los spots. Y me voy a enterar hace poco, que cuando a Monfatti le llevaron la propuesta de mi voz y todo. No, porque, en realidad, la idea era, sí, hace unos años se viene cambiando la forma de grabar. A ver, no sé si es la forma de grabar, o la forma de expresar los textos. Y hay una tendencia a cambiarla. Quizás, diez años atrás, el locutor, que todos los bienvenidos, buscaban eso, pero hoy no buscan más. Sobre todo Buenos Aires no busca eso. Y acá en Santa Fe querían empezar a cambiar un poco la estructura dura del locutor y poner a alguien coloquial a quien que hable y a alguien que le cuente a los chicos y a las personas mayores lo que se está haciendo. Y entonces, cuando se fue a grabar, para hacer las pruebas, y después cuando logramos que Franco quede, era, por demás de aguiñar, era... La verdad es tremendo, y eso le va a pasar también. Te dicen, sacate el locutor, ¿eh? Pero si yo estuve tres años, que hice cuatro, o sea, el tiempo que te lleve, para justamente sonar como locutor. No, no, queremos que vos, como locutor, hables como una persona que no haya estudiado, pero que tenga los conocimientos de la expresión, pero no con... impostando... Queremos que vos hables normal, pero con los conocimientos que... Y es difícil, después de tantos años grabando de una manera, cambiar un poco se complica. O sea, bueno, ¿se logró? Se logró. Yo volví al fonodiólogo culpa de estos tipos de cosas. Se logró. Porque cuando vos grabás en un tono natural, esto de Santa Fe avanza, gobierno de Santa Fe, eso, para grabar todo así, eso es fácil. Bueno, no me gusta llegar a la otra. Ah, claro, yo, que siempre tuve algunos inconvenientes en la articulación, que una cosa yo hoy diga, Santa Fe avanza, gobierno de Santa Fe, yo voy mordiendo, las palabras y todo, claro, la articulación, en mi caso, me pasa que nos pasa a todos, es más fácil. Segura. Claro, cuando vos aflojas, porque para que no suene el ocultor y todo, claro, aflojaba todo. ¿Sabes? ¿Cuál va a falta de Santa Fe? ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿No? ¿Cómo? ¿Y estado? No, y este... En algunas campañas se ponen bastante... Bueno, pero cuando arman todo, ya estaba todo terminado. Ah, sí, igual. ¿El confatti? Claro, el jefe de prensa sería el... Sí. El gobierno de comunicación, se lo hace escuchar. Llega todo contento. El hombre, el gobernador, el gobernador, el gobernador. El gobernador, el gobernador. Dice, ¿eh? ¿Eh? Así es. Pero... Para el carácter, esto que logra del que pibe, que logra del hijo. ¿Qué es lo que le sonaba el ocultor? Casi me quedo... Casi me quedo sin trabajo. En realidad, fue cómico porque... Y eso es justamente lo que queríamos lograr. Lo comparó con el hijo, y el de comunicación dice, bueno, eso es lo que queríamos lograr, que se identifique entre los chicos. Aparte el hijo de que está trabajando en otra cosa, ya le voy a poner un sueldo. Porque si es más bueno, yo no voy a tener que grabar. Yo no voy a tener que grabar. Yo no voy a tener que grabar. Pero bueno. Pero sí, eso, digamos. Y ahí también está buenísimo el trabajo. Digo, esto no es porque uno pone la voz y le hablaba de la redacción. Y también está la dirección de un esbo publicitario. Porque así como nosotros mismos somos los que grabamos para un pueblo. Grabamos textos que están mal grabados y que se graba, que un documento graba en un lugar, otro en otro. Y después también grabamos estas cosas, por ejemplo, con el gobierno de Santa Fe. Donde hay cosas que yo no puedo ni siquiera grabar en mi estudio. Y no porque no tengamos buena calidad en nuestro estudio. Sino porque ellos lo deciden así. Ellos son los que pagan. Tengo que ir a un estudio que me queda re lejos. Nosotros trabajamos a grabar una publicidad. Pero qué sé yo, cuando fue por ejemplo de seguridad. Estaba re sensible, es un tema re sensible. Publicitariamente también lo es. Comunicacionalmente también lo es. Entonces, no, porque, fíjate que dijiste policía. La palabra policía la dijiste como muy dura. Policía, ¿cuánto? No, pero es policía. Ah, bueno, perfecto. Entonces he estado grabando. Pero lo bueno es que hay cosas que me escucho y estoy seguro de que eso yo solo no lo hice logrado. Ni hablar de cuando grabamos, que yo lo dirijo a él o él a mí. Dirigirle, dice, nada, estás escuchando. Che, fíjate que... Y ahí tienes que olvidarte. Porque es un golpe al ego constante. Porque todo eso que vos pensás que está bien, tanto tiempo y siempre... No, me faltó como un... Más sonda, le faltó donde está. Y así lo entiendan. Pero es importante. Pero es importante, si ustedes acuñaran la prueba. Es lo más necesario que lo pueden hacer acá. Está muy bueno que uno lo grabe y el otro lo escuche. Pero que el otro lo dirija, no solamente sea una escucha pasiva. Sino que actúe en el cambio de la expresión del que está grabando. Cuando escuchen el resultado final de la grabación sin el tipo que lo dirigió. Es increíble cómo cambia. Cambia un montón. Obviamente, el que está grabando tiene que entregarse, cerrar los ojos. Y como decía, el ego es dejarlo en costado. Y tiene que ser la voz del que lo está escuchando. Y ahí lográs... Porque el que está escuchando, lo escucha de otro lado. Y uno cuando está grabando, quizás, no sé, tiene la idea, la estructura de ese spot o de esa frase de una manera que no se la puede sacar de la cabeza. Entonces, cuando vos rompes con lo que está escuchando, lográs unos resultados buenísimos. Creo que para el trabajo es importante, vas a tener que sentarte a generar una idea y después esa idea que llegue, porque el mensaje tiene que ser fuerte, es importante que te escuchen, siempre. Bueno. Este, un mejor gobierno se construye pensando en la gente. Por eso, seguimos modernizando el Estado Provincial, para que cada día puedas acceder a nuevos trámites online y a más tiempo libre. Estamos conectando Internet a las escuelas rurales de la provincia y renovamos los centros de atención, información y recreación en los edificios públicos. ¡Ay, está bien! Y nos entusiasma la participación de miles de pobres y familias desde el interior en los encuentros culturales de cada región. Seguimos avanzando hacia un estado moderno, eficiente y cerca de la gente. Santa Fe avanza. ¡Covidio con Santa Fe! Bueno, ¿esa era no es tu voz natural? Lo estoy como provocando. Y para, no, la verdad que cuando grabo, lo del comienzo no tengo, yo empiezo, no sé, me parezco loco, pero porque a mí, yo creo que me sirve a lo mejor, escuchando desde, yo digo destimbrarme, ¿no? Porque, sobre todo, después de varias horas grabando, o varias horas en la radio, qué sé yo, me queda como la voz media, o sea, si bien yo no uso un registro así de, no me hago tanto en el locutor, pero no te queda, ¿viste? La voz obiscada, no me voy abajo. Entonces hago, y me dice, ¡Iiii! Así como asunto el, no sé, y como, para que se me vaya, claro, ola, ola, y con una voz más etniada, porque, que no se escuche, que no suelen tanto los graves. Y yo tengo un problema, y por eso, también volví a la forgodióloga, que es bastante particular de los locutores, es en el final de la palabra, hacer el, qué sé yo, ponerle, de un mejor gobierno, o, ese o arriba, eso hace que no suene tan natural, y parecen pequeños detalles, pero bueno, ahí está también. Entonces, de un mejor gobierno, esta cosa de que la o suene, porque ese es el problema, para que se escuchen, cada una de las letras, y la palabra completa, pero al mismo tiempo, no levantar tanto, porque si no queda como el gobierno, como el ocultor, eso. Y aparte, a lo mejor me pasa, que tengo que grabar eso, pero que estuve grabando, un montón de otras publicidades, donde sí, no sé, grabo una publicidad, para, este, no sé, de show de rock, que grabo, de dividido, qué sé yo, dividido, si hay la o, recontra, sonó, y después tengo que grabar otra cosa, donde no suene la o, porque no suene tan marcada, pero sí, si vos me preguntás, es en ese tono, en el que hablo habitualmente, y puede ser, qué sé yo, bueno, pero va buscando tonalidades, por la necesidad, el equilibrio, por la utilidad, sí, pero ojo, en este caso, porque, a mí me gusta, y yo juego, y, sí, está bueno, está bueno, uno, yo creo que, que todos tenemos un, un lugar donde nos sentimos cómodos, claro, y ese es nuestro lugar de trabajo, hablo en la voz, ¿no? después podemos salir de ese lugar, porque nos pidan, pero, el lugar que nos sentimos cómodos para trabajar, es donde mejor vamos a expresar, donde mejor vamos a nombrar las cosas, quizás el tono L, ese es cómodo para él, trabajar ahí, igual es muy versátil, es un tipo que puede trabajar, en, en, en dos tonalidades totalmente distintas, y a veces, no lo, no lo reconoce, y, y,